guau yo no puedo estar goceando tanto no puedo estar gritando tanto porque se me va a dañar la garganta y no voy a poder continuar haciendo el trabajo que tan lindo estamos haciendo esto es marlon reacciona suscríbete a la like comenta y hoy vamos a una reacción súper bonita súper contenta súper chula cheque hasta cómo se ve eso carin león un artista mexicano junto a carlos vives y a chimbala señores chimbala dando pasas paso agigantado tan pequeñito que ese muchacho yo no sabía quién era carin león pero busqué aquí en chat y piti par de informaciones de ello y para que tú entiendas quién es ese personaje y de dónde algo rápido oye carin león es un cantante compositor mexicano conocido por su trabajo en el género de la música regional regional mexicana especialmente en el subgénero de los corridos y la música norteña nació en hermosillo sonora méxico y ahora ha ganado popularidad con éxitos éxitos que combinan letras emotivas y ritmos pegajosos su estilo ha sido bien recibido tanto en méxico como en otros países de habla hispana o sea que el tipo una cabra y ustedes que no conocen a carlos vive mucho conocen a carlos vive es un famoso cantante compositor y actor colombiano nacido en santa marta colombia el 7 de agosto de 1962 es conocido por sentido que funciona la música vallenato con otro género como el pop el rock dembow reggaetón y toda esa vaina creando un sonido distintivo que ha resonado tanto en américa latina como internacionalmente eso yo lo busqué en chan gpt yo no me vuelvo loco pero y cuando tanto yo escribo mis necesidades y voy lo escribo ahí normal pero que me interesó mucho porque vi por ahí que volaten subió esto que chimbala hizo una vaina con par de gente de otro lado y si el vídeo está bacano y si karim león tiene 3.36 millones de suscriptores y ese va y eso los cuando fue que lo tiraron eso agosto agosto 22 hace dos días y tiene 719 mil 541 view o sea es una cabra vamos a escuchar eso vamos a los partes por partes para que no me lo tumbe si tiene una disquera se ve bien el principio vídeo bien producido pero tiene una imagen bonita mira sólo como joda que le pone un saco de imágenes de mentira ok tropical flow chimbala se fue flow chimbala recuerda de que chimbala hace todo el que dominicano y sigue chimbala hace muchas funciones con lo que bachata y tropical carlos vive hace lo mismo con el bañenato y todos los géneros todos los géneros que existe por ahí él hace lo mismo ok 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 eso que está ahí lo escribió chimbala por seguro eso le escribió chimbala se escucha bien dominicano se distingue se escucha que eso es un dominicano que crebió eso ahí ok ok son cosas de otros países que se escuchan bien bien tropical cosas que uno tiene que adaptándose poco a poco pero se escucha bien mi mamá no pare un pariguayo eso son letras dominicanas me gusta que otra gente de otros países estén cantando ese ese léxico del dominicano ese esa esa como esa como se dice ese dialecto del español dominicano me gusta cuando otros tigres de otros países lo agarran y lo interpretan y lo dan a conocer en sus países me gusta me gusta me encanta la canción está lenta pero con mucho ritmo y está da el pecado si escucho ahí eso parece como parte de carlos vive eso parece un poquito vallenato ahí me encanta la fusión esta canción está llena de fusiones oye puede tener un view y la canción te vuelve loco te vuelve loco que nadie me diga ajá la madre que me ok sí ok que soy como la chancleta que se puso y se quitó yo me gusta lo que están haciendo se escucha como que están entre coro entre tú dices esto yo digo esto tú dices eso me entiendes tú dices esto yo digo esto tú dices esto tú dices esto esto aquello esto aquello rimando cada quien vive ok 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 una chancleta de ella quisiera ser yo o sea yo quisiera ser algo de lo de ella porque ella es muy bonita eso se refiere ok me gusta el vídeo que si tú te da cuenta aquí atrás es como una pantalla súper gigante hicieron un set o sea producido eso está producido me gusta oye qué buena ella más nunca te voy ok ya no me duele para el amor ya ahí se cae ajá ajá te quedaste conmigo y me llevaste a caballo ok esta madre no llega el 10 de mayo esta madre no llega el 10 de mayo creo que el 10 de mayo esa es el día internacional de México la independencia y todo eso referencia a México gente de México demasiado fuerte a la que yo voto ok chimbala búscate otro que te de tu antojo ok ok entro, entro a la que yo voto no le recojo a la que yo voto yo la no como es a la que yo voto no le recojo y mi madre a la play a la que yo voto no yo no le recojo búscate otro que te de tu antojo si te pusiste negro en mi corazón rojo si es por mí eso te cogemos sigo mi camino pa' Dominicana y me despido ella se va a chimbala ok lo que me gusta de esto también que se tuvo el vídeo aquí abajo me fijé tiene la letra también el que quiera buscar la letra dele pa' allá dele pa' la canción da buena pero una chimbala que a mí me jala pero una chimbala que a mí me jala el beso de chimbala realmente estuvo bien porque no fue algo que él solamente brillara sino que fue un verso que le toca baile y ahí todo el mundo brilla porque lo que prevalece en esta canción es su coro ¿me entiendes? en el ritmo del coro eso es lo que el verso aquí como quien dice lo más importante el verso se hace porque ya es un requisito pero realmente el verso está ahí porque está ahí pero el coro es la vaina el coro es la vaina dale acordeón acordeón dale fepita hey tú viste el cangrejo de qué dándole con todo cangrejo 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 míralo ahí el cangrejo dándole el finfuan el hueso hey espérate ¿quién es ese? ¿quién es ese? déjame ver algo espérense yo creo que es el rubio acordeón pero no sé déjame ver ¿es el rubio acordeón que está ahí? yo creo que sí a lo mejor el ritmo que se escucha ahí el tiki 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 es del rubio acordeón porque si no me equivoco es el rubio acordeón sí mira los tatuajes aquí sí parece que es el sonido del rubio acordeón parece que sí qué bien me gusta ya YouTube así que se hacen los temas vamos a hacer colaboración entre todo el mundo pam pam oye me gusta el sonido de este ven tú hazlo aquí pam 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 me gusta el sonido tuyo ven tú hazlo aquí me gusta el sonido de usted que está en África venga y hágalo aquí me encanta así que se tiene que hacer la música el que sea pionero en una cosa es que lo haga me duele pa'l amor y ahí se cayó la cagaste conmigo y me llevaste a caballo ok mira ese caballo blanco lleno de Napoleón que nadie me diga nada el coro el coro a mí no me estoy llamando que no te lo hago a coer a mí no me estoy llamando que no te lo hago a coer Karen León Carlos Vive coño Chimbala Carlos Vives Karim León está haciendo buenos pasos me gusta me gusta esto fue Marlon Reacciona está buena la canción suscríbete a la like comenta porque en verdad canción como esta deberían de haber muchas no me gusta hija